En 1933 en la Alemania nazi se anunció un censo que planeaba ordenar a la población, el cual escondía un secreto bastante macabro. Hitler deseaba realizar una tarea compleja y monumental para la época, identificar en la población alemana a todos los judíos, además de personas de otras minorías, para lograr de manera eficiente la confiscación de bienes y reclusión en guetos, deportación, explotación laboral y por último la aniquilación de todas esas personas. Una tarea sí exigía el uso de una computadora, tecnología en pañales con la cual la Alemania no contaba, a lo que sí tenían acceso era a las tarjetas perforadas de Hollerith. Este sistema de tarjetas era adaptado a las necesidades del cliente, en este caso la Alemania nazi. Hitler entonces pudo automatizar su persecución. Las máquinas de Hollerith o tabuladoras eran fabricadas por IBM en Estados Unidos, de hecho el segundo cliente de IBM después de Estados Unidos era justamente Alemania, y los directivos sabían perfectamente cuál era el uso que se le daba en Alemania, donde no solo alquilaban sus tecnologías, sino que también facilitaban una amplia colaboración y ayuda técnica, siendo el único proveedor de las millones de tarjetas perforadas que Hitler necesitaba. Un negocio que obviamente fue redondo y le dio muchísimas ganancias. El presidente en esa época de IBM, Thomas Watson, visitó a Alemania regularmente entre 1933 y 1939, recibiendo en junio de 1937 de las manos del mismo Adolf Hitler una medalla creada para los extranjeros que demostraron ser dignos del Reich alemán, confirmando así la contribución de IBM a la automatización de la Alemania nazi. Todo esto fue destapado en un libro el 2001, creando una tormenta de arena que llevó a juicio a IBM, ya que los sobrevivientes del holocausto pedían una compensación por su responsabilidad en el asunto. La hemofilia en palabras simples es una enfermedad genética que impide la correcta coagulación de la sangre, enfermedad que obviamente necesita de un tratamiento. Fue así como Bayer, el gigante farmacéutico llegó con la solución, una inyección con un concentrado de plasma creado a partir de donantes de plasma, ayudando así a miles de hemofílicos a detener algún sangrado que pudiesen sufrir. Solo que, como decimos aquí, había un ligero problema. Bayer, junto a otros laboratorios, le pagaron a ciertas personas para que fueran donantes. Estas eran presos, ex consumidores de drogas, entre otras personas consideradas de alto riesgo, algo que es totalmente ilegal, pero que salía bastante barato y les iba a dar una montaña de dinero. Sin siquiera examinar o hacerle pruebas a la más de 10.000 donaciones de plasma, las utilizaron para creer el medicamento, contagiando en Estados Unidos a más 8.000 hemofílicos con enfermedades como el VIH y la hepatitis. Esto hizo que Bayer en 1984 creara una medicación muchísimo más segura. Y puede que te parezca cruel la práctica que realizó Bayer creando el medicamento y vendiéndolo sin ningún asco, pues Bayer hizo algo aún peor. Simplemente tomaron todas las inyecciones que provocaron contagios y tenían en sus bodegas y las comenzaron a vender en países de Asia y Latinoamérica sabiendo que iban a generar muchísimos más casos de enfermedades. Esta fue una sucia estrategia comercial para deshacerse de todo el stock del medicamento y, de paso, hacer varios millones de dólares. Para generar millones de dólares de forma fácil, rápida y sencilla, las empresas buscan siempre abaratar costos. El problema es cuando aterrizan en países pobres y básicamente esclavizan a una población, pagándoles salarios casi nulos. Este es el caso de Walmart, el cual tiene varios escándalos en más de un país del llamado Tercer Mundo. En Bangladesh, el 2012 ocurrió un gran incendio que afectó a una fábrica que suministraba de ropa a Walmart. 112 personas murieron incluyendo a varios niños que trabajaban ahí. Bangladesh, por cierto, es un triste lugar donde enormes multinacionales, sobre todo de Europa y Estados Unidos, explotan a sus habitantes. Pero no me quiero ir por las ramas. La bomba mediática de la que vamos a hablar aquí explotó el 2014, y fue una bastante grande. Ese año en Tailandia, una investigación realizada por The Guardian reveló cómo literalmente esclavos trabajaron durante años bajo amenaza de ser violentados seriamente. La extracción de camarones para Walmart se llevaba a cabo en un turbio ambiente, el cual involucraba no solo a Walmart, sino que también a otras tres empresas. La descripción de la investigación sobre este caso dice, y cito, un gran número de hombres fueron vendidos como animales y puestos contra su voluntad en botes de pesca. Quienes se escaparon de este martirio confesaron de turno de trabajo de 20 horas, incluyendo ejecuciones a quienes no obedecían. Coca-Cola es tan mala para tu cuerpo como lo es para el medio ambiente. Y es que Coca-Cola ha estado metida en una enorme serie de polémicas, pero la que cubriremos hoy es la llamada Guerra del Agua en la India. Esta enfrentó a comunidades locales de la India contra el gigante gaseoso. En una investigación encubierta, se reveló cómo las plantas de Coca-Cola secaron tres reservas de agua afectando a varios pueblos. Agua que los pobladores afectados no solo usaban para beber, también la utilizaban para el riego de cultivos. Este escándalo le hirvió la sangre a varios habitantes de la India, los cuales salieron a protestar y lograron el cierre de una planta en Corala. No hace mucho lograron también evitar la apertura de otra planta, en Perú-Nduray, en la región de Tamil Nadu. La defensa de Coca-Cola en este caso es que no tiene nada que ver con la muerte de estas fuentes de agua, y que todo el agua que ellos utilizan para la producción de la gaseosa es sacada de reservas creadas con agua de lluvia. Yo no sé de dónde pueden sacar tanta agua de lluvia para hacer millones y millones de Coca-Cola, pero esa es su defensa. Si escuchas Monsanto, si le conoces, lo primero que te viene a la mente son alimentos transgénicos. Una tecnología que es polémica pero que viene usada e incluso podría ser beneficiosa para muchas personas que mueren de hambre cada año. Pero Monsanto, aparte de modificar la naturaleza genéticamente y jugar a ser un dios, son los gestores de la gente naranja, un arma química usada por Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El químico era lanzado desde aviones con la misión de destruir y quemar la vegetación del lugar para evitar la llamada guerra de guerrillas, como también la de aniquilar los cultivos, privando a los campesinos de ganarse la vida, y esto les obligaba a huir a las ciudades que Estados Unidos controlaba, evitando ser reclutados por el Viet Cong. Pero este químico no solo aniquilaba la vegetación y los cultivos del lugar, también dañaba de forma irreparable a las personas. Millones de vietnamitas aún hoy sufren por la exposición a la gente naranja. Cáncer y malformaciones en la descendencia de los afectados son algunas de estas consecuencias. Monsanto también es el responsable de la creación de semillas que generan su propio pesticida y no se reproducen, algo que al escuchar puedes decir, bueno, esto no se evita lanzar químicos a los alimentos, ¿no? Tal vez, pero esto obliga a los granjeros a comprarle semillas a Monsanto año tras año. Negocio que tienen totalmente monopolizado, y es que no haya una opción B o C. Monsanto literalmente controla todos los precios en el mercado de las semillas. Monsanto ha dañado y seguirá dañando la vida de muchas personas, pero podemos hacer algo, ¿no? Bueno, no. El poder de Monsanto es tal que el gobierno de Estados Unidos firmó una cláusula legal, la cual fue bautizada por los medios como acta de protección a Monsanto, la cual literalmente les deja impune de todo el daño que causaron y que puedan causar en el futuro al medio ambiente o a las personas. Monsanto y las otras transnacionales de transgénicos podrán ignorar las órdenes judiciales de suspensión de siembra de cultivos transgénicos, sea por irregularidades en su aprobación, por falta de evaluación de impactos ambientales o de salud, por nuevas evidencias científicas que señalen daños sanitarios o cualquier otra razón. Es un pequeño resumen del largo y complicado texto de más de 90 páginas impulsado por el senador Roy Blunt, quien lo redactó junto a Monsanto. Y varias fuentes denuncian que este senador recibió enormes donativos de esta multinacional. Ah, y por cierto, ¿recuerdas a Bayer que lo mencionamos aquí mismo en el video? Bueno, ellos compraron Monsanto por la módica cantidad de 66 mil millones de dólares. Como siempre, espero que disfrutases del video. La primera parte de este video saldrá seguramente en pantalla, estará en la descripción y en los comentarios por si quieres echarle un ojo y conocer más secretillos de estas empresas. Puedes apoyar el canal ya sabes cómo, suscribiéndote, dándole a la campanita y dejando tu pulgar arriba ya que esto siempre anima a crear más contenido. Redes sociales en pantalla y descripción, como también algún video más de mi canal. Muchas gracias por pasar, soy Spectrox y te deseo un gran día. Nos vemos en el siguiente video.